y le va a pegar Lovatón le tienen una fe bárbara a Saja pero Lovatón es un exilio rematador va a llegar Lovatón un penal que inventó el árbitro lo mira fijo Sebastián Saja va a llegar Lovatón Lovatón gol gol del Cristal Lovatón Cristal 2 Racing 1 gana el equipo peruano y un error del árbitro Zambrano no fue penal pero está ganando el equipo visitante 2 a 1 lo hizo Lovatón por 2 qué categoría, qué paz sabiendo que el arquero iba a elegir uno de los dos lados fue suavecita en medio con toda la calma posible en una instancia que debe generar mucho más tensión que la que demostró Lovatón por supuesto séptimo gol internacional de Lovatón el tercero en esta presente Bristol Libertadores ya le ha convertido a Táchira y los dos de hoy frente a Racing Los que le ha convertido en esta presente grabé el número de proyectos de la cándida y a la cruz de la cándida que a la cruz de la cándida se va a estar disponible en el asesinato